¡Eso es el tiempo! ¡Ay Dios! ¡Qué jodido! ¡El humor inglés! Por favor, mi tóquine... Permíteme. Y ahora, vamos a ir al casino, donde se fragó el gran alzamento nacional. ¡Supreme, Moni! Sin interrumpir los enfermines, claro está. ¡What the fuck is that? ¡Leo, Quino! ¡La sección femenina! ¡Vamos, Mavi, por favor! ¡Vamos! ¡La Juventud Española! ¡La Juventud Navarra! ¡Mira de nuevo a la sección femenina española! ¡Esa me ha enseñado el culo! ¡Por favor! ¡La cárcel! ¡Ja, ja! ¡Ah, Tino! ¡Ladies and gentlemen! ¡Tino Arte! ¡No se quieren! ¡Habamos de tierra en España, mi! ¡Ah, Navarro con cuatro R's! ¡Vecina Segunda de Sanche! ¡Tampona de toda la pichirina vida! ¡Eh! ¡Español de los de antes! ¡De la vieja escuela! ¡Sí! ¡Dios patria y chistrosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantas! ¡Tu humor inglés! ¡Tu saber estar! ¡Nos lo hemos pasado de puta madre! ¡Hemos estado almorzando con Carmen Anva en la Alhambra! ¡Hemos estado comiendo con la patronal! ¡Con el sindicato vertical! ¡Una huele mariscada! ¡Y después con el arzobispo! ¡Estamos ritulando todo el día, ¿verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Qué cococos! ¡Sí! ¡Y después hemos con el TAP desde Chabacois. ¡Arribizu! ¡Ay, un marco! ¡Ha comido chistorra y queso de Barranca! ¿Verdad? ¡Ay! ¿Cómo que pese Navarra aquí? ¡No pese mucho más que Navarra! ¿Os falta solamente central nuclear en todos? Pues sí, tienes razón, Madi. Tienes razón, Madi. La verdad que desde la caída del muro de Berlín aquí bebimos, pero que muy, muy bien. Trabajamos 35 horas y después todo el mundo vamos a comer a restaurantes. ¡Eso es! Y qué decir de la juventud con el gran privilegio de ir a estudiar fuera. Y qué decir también de los jubilados con esos planes de pensión privados ahorrando dinero. Pero no sólo la cosa va aquí sobre ruedas. Me han dicho unos amigos de Tabarnia que han apretado la cintura a unos separatistas que lo único que piensan es en las butifarras de los Montguintets. La verdad que la gran patria española siempre tuvo recursos contra los maleantes y contra los vagos. ¿Qué queréis decidir? Pues ahí tenéis. Os mando a la policía y la guardia civil. Os aplico al 155 o más aún, os envío al invicto. ¡Ejarcito es! ¡Yes! ¡Yes, my friend! ¡Yes! ¡We love capitalismo! ¡No te encanta el capitalismo! ¡Yes! ¡Yes! ¡Capital! 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 ¡Muy! 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 ¡Yes, my friend! Espera un poco, Dino. Un poquito estoy viendo por aquí un poco raro cosa. Sí. Están muchos coloritos y mucha gente rara como grupos de gente de mujeres solas y hablando como del coro y mirándolos fuerte. Sí, es raro. No. ¿Y por qué? ¿Qué hacen esas mujeres allá? Con camisas de cuadro, vestidas, perros, robertos, porque llevan piedos. Tino, ¿qué fue de la sección femenina? No sé, pero aquí no hay más que hippies, ni marranas, ni agentes de los puestos urbanos, ni los de las cooperativas energéticas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué quiere que nos armentemos de la tierra? ¡Venga ya! ¡El que quiera una bicicleta, que se vaya a la Unión Soviética! ¡Que se empieza con la bicicleta y se acaba en Corea del Norte! Sí, antes de los paseos yo he visto una frase que ponía ¡Tourist go home! ¿Pero qué es eso? ¿Que se atreven a hablar de gentrificación y a poner en jaque de negocio inmobiliario? ¿Eh? Sí, lo que hace falta de los cascos viejos es... es renovar, ¿eh? El negocio nuevo, McDonald's, Burger King, coaching mess, ¿eh? Y turismo, ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Vas por la calle, ¡Gente, gente, gente! ¡Vas al bar! ¡Gente, gente, gente! ¡Eso es lo que hace falta! ¡Tourismo! ¡Gente por todos lados! ¡Para dar vida a los pobres barrios! 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 ¡Ay, qué fiesta! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Pero que esto no es esto! ¡Pero que no nos han preguntado nada! ¿Quiénes son vosotros para cambiar de modelo, eh? ¿Por qué están los españoles, chicos? Eh, pues ya no, ustedes van a subir a nuestra casa, decidís. Si no os gusta la Pepsi ahí tenéis la Coca-Cola. ¿Tiene que venir a decir que ya me la pido a Xer, eh? O a Martín Villa para entrar con todo el mundo. ¡Marí! 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 ¡No! ¡Marí! 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 ¡Voy bien! 240 vocetores, los 40 de Artajona, seguiremos profundizando en tus enseñanzas de la del joven caudillo Álvaro Rivera. Nos haremos fuertes en el Fuerte de San Cristóbal, con mis compañeros de la División Azul. La División Azul La División Azul